Que espera, sentimientos que me hacen florecer y no mueren en cada padecer Son deseos que navegan a baile, mar y besos Con la paz vuelve otra vez, horizonte el huevo que me recorre Sangre y ganas de moviendo en la tierra, hoy entiendo bien Días que se, cambiar soles, pintar nube, sombra y saber Que lindos cuando alcanzo a ver todas las mareas Digo infinitos a lo que va, revires un cuento escondido Un toque, un toque, un toque, y no mueren en cada padecer Son deseos que navegan a baile, baile, mar y besos Con la paz vuelve otra vez, horizonte el huevo que me recorre Sangre y ganas de moviendo en la tierra, hoy entiendo bien En la tierra, en la tierra, en la tierra, hoy entiendo bien Como no Marty N En la tierra, en la tierra, hoy entiendo bien ¡Gracias! ¡Bravo Anarita! ¡Roberto Trenca! ¡Toni Cercola! ¡Maridio Grazia! ¡Toni! ¡Chao Toni! ¡Roberto Trenca! ¡Bravi! ¡Lo sembro fiel! ¡E adesso lo show continua! ¡Questo show multietnico! ¡Tante emozioni! ¡Napoli, Mediterraneo! ¡Il World! ¡Brusciano! ¡Egiglio! ¡Nello Daniele!